en Bucaramanga la policía busca a los fleteros que tienen azotados a los comerciantes Oscar Gerardo Hernández nos cuenta cuántos casos van Hola Juan Diego Televidente, muy buenos días se han registrado cuatro casos en la última semana en el área metropolitana de Bucaramanga uno de ellos quedó registrado en video y se observa como cuatro hombres llegan en dos motocicletas y abordan al comerciante que había hecho un retiro de una entidad bancaria con armas de fuego lo intimidan y roban el bolso en donde llevaba el dinero lo más grave también de todas estas situaciones es que en el vehículo se encontraban dos menores de edad y justamente aquí desde el comando de la policía metropolitana de Bucaramanga es donde se está coordinando todas estas tareas para identificar esta banda Coronel, muy buenos días, ¿qué tareas han hecho como tal? Muy buenos días, son tareas y labores en tema preventivo e investigativo a raíz de los hechos que se han presentado se vienen haciendo retratos hablados se vienen haciendo todo un tema de investigación para capturar a los delincuentes de igual manera las recomendaciones que no sobran a las personas que utilizan el sector financiero es que se hagan acompañar de la policía, tenemos un servicio totalmente gratuito para que todos hagan uso de este servicio Coronel, perdón, ¿y la comunidad, el usuario, si los llama, si utilizan este servicio? Sí lo hacen, afortunadamente tenemos una muy buena recepción por parte de las personas y la invitación es a que todos lo hagan, las fuertes sumas de dinero la recomendación es que lo hagan y lo hagan en compañía de la policía tenemos todo un dispositivo para hacerles el acompañamiento, por favor, usémoslo Así es Coronel, muchísimas gracias, pues aquí es donde se van a coordinar estas tareas para tratar de identificar esta banda de fleteros que tiene azotados a comerciantes en la capital de Santander En otras noticias del oriente colombiano, organismos de socorro trabajan desde hace más de 24 horas para tratar de apagar un incendio forestal en zona rural del municipio de Puerto Wilches se han quemado más de 10 hectáreas de palma y las tareas, pues por las fuertes temperaturas no han llegado a sofocar cada uno de los focos que se han presentado en esta zona del departamento de Santander Dos noticias para despedirme desde Bucaramanga La primera, en los próximos días se prevé una manifestación en la zona de la Mesa de los Santos contra la concesión vial por el mal estado de la vía y el peaje, que es uno de los más caros que se cobra en esta zona del país y también en las próximas horas las autoridades van a dar un reporte sobre el sismo que se registró esta mañana en el municipio de Zapatoca que tuvo como epicentro el municipio de Zapatoca pero que hasta el momento no han reportado daños en esta zona Noticias e historias desde Bucaramanga Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol